Lasallista, te damos la bienvenida a casa. Sabemos que todo comienzo es difícil, pero en la Universidad Lasalle estamos listos para brindarte las herramientas necesarias para construir una trayectoria inolvidable. Ten por seguro que aquí encontrarás inspiración para superarte cada día en cualquier ámbito que te propongas. Conocerás un cuerpo docente que te guíe en la creación de un nuevo conocimiento útil para las necesidades que enfrentamos día a día. Y obtendrás la capacidad de transformar las realidades de los más vulnerables. Estamos convencidos de que darás lo mejor de ti, porque de eso se trata ser un Lasallista, hacer lo mejor para ti y para cada uno de nosotros. Pero este no es un camino solitario. Si bien encontrarás grandes guías, amistades y alianzas para hacer realidad tus metas, también es una prioridad para Lasalle el brindarte una formación integral. Además de excelencia académica, en la Universidad encontrarás espacios de recreación y momentos para fortalecer tu cuerpo y mente, alimentar tu espíritu e incentivar tu liderazgo. Quizá también quieras aventurarte a atravesar los límites geográficos y compartir experiencias interculturales con personas de otras latitudes. Deseamos que tu paso por la Universidad Lasalle sea un aprendizaje constante. Que te formes como uno de los profesionales con valor que hacen un cambio positivo en el mundo. Que seas sensible ante las necesidades de los demás. Que tengas muy en cuenta tu formación académica y humana. Que todo lo que emprendas, llegue a cumplirse. Que todo lo que sueñes, lo realices. Pero lo más importante, que todo lo que tú desees, lo alcances con dedicación y esfuerzo. Estamos convencidos que has hecho tu mejor elección al estudiar en Lasalle. Porque prepararnos para el mundo de mañana, consiste en prepararnos en el mundo de hoy. Que este paso por la Universidad sea maravilloso para ti. Y que todo lo que te propongas, lo puedas cumplir. Indivisa Manit Y que todo lo que te propongas, 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 lo